Hola, Cáncer. Espero que estés teniendo un magnífico martes 5 de noviembre de 2024. Hoy es un día que viene cargado de energías muy especiales para ti. Como bien sabes, noviembre es un mes de transición, donde dejamos atrás los días más cálidos y nos adentramos en la frescura del otoño. Las hojas caen, el aire es más fresco y es el momento perfecto para reflexionar y prepararte para nuevas etapas. Si has estado esperando el momento preciso para dar ese gran paso en tu vida, quizás hoy sea el día que estabas esperando. Puede que sientas esa chispa interna, esa corazonada que te dice que es hora de moverte y de hacer realidad tus proyectos. La Luna, tu planeta regente, te está enviando señales claras. Es el momento de pasar a la acción. Piensa en ese proyecto que has estado meditando, esa idea o meta que tanto te ilusiona. Has dedicado tiempo a planificar, a imaginar cómo sería, pero ahora es hora de materializarlo. No permitas que el miedo o las dudas te detengan. A veces, la diferencia entre quienes logran sus sueños y quienes no, es simplemente atreverse a dar el primer paso. Hoy, el universo conspira a tu favor. Las alineaciones planetarias indican que las energías están propicias para que avances con confianza. Si recibes invitaciones a reuniones, eventos o encuentros, acéptalas sin dudar. Nunca sabes qué persona podrías conocer que te abra nuevas puertas o que conversación podría inspirarte de manera inesperada. Puede que sientas que los engranajes del destino empiezan a girar con más fuerza. Es tu oportunidad para sincronizarte con ese movimiento y avanzar hacia tus objetivos. Los cambios pueden llegar de forma rápida y sorpresiva, y aunque eso pueda generar un poco de vértigo, recuerda que el crecimiento siempre implica salir de nuestra zona de confort. Es fundamental que en este proceso mantengas una disciplina tanto mental como física. Cuida tu alimentación, descansa adecuadamente y ejercita tu cuerpo. La salud es la base para poder enfrentar todos los desafíos que se presenten. Imagina que eres un atleta preparándose para una carrera, necesitas estar en las mejores condiciones posibles para rendir al máximo. Si en algún momento sientes que las fuerzas flaquean, toma un respiro. No se trata de correr una carrera de velocidad, sino de resistencia. Reúne tus energías y recuérdate a ti mismo por qué empezaste este camino. La motivación y el entusiasmo serán tus mejores aliados. En cuanto a la salud, como mencionábamos, es un buen momento para hacer pequeños cambios que pueden tener un gran impacto. Por ejemplo, reducir el consumo de azúcares añadidos. Sabemos que en esta época del año puede ser tentador recurrir a dulces y postres reconfortantes, pero optar por alternativas más saludables, como frutas de temporada o infusiones, puede marcar la diferencia. Además, es importante que escuches a tu cuerpo. Si notas que estás más cansado de lo habitual, permítete descansar. A veces, el estrés y las preocupaciones pueden agotarnos sin que nos demos cuenta. Por el contrario, si te sientes lleno de energía y con ganas de hacer mil cosas, canaliza esa vitalidad en actividades que te hagan sentir bien y que aporten a tu bienestar. En el ámbito laboral, es posible que sientas que no todos valoran tu esfuerzo. Puede ser frustrante cuando dedicamos tanto empeño y parece que pasa desapercibido. Pero no te desanimes por ello. Recuerda que trabajas para ti, para crecer profesionalmente y para sentirte realizado. No te preocupes tanto por la aprobación externa y concéntrate en hacer las cosas lo mejor posible. Es un buen momento para retomar pasatiempos que hayas dejado de lado. Quizás había una afición que antes te encantaba y que, por distintas razones, has abandonado. Volver a ella puede ayudarte a equilibrar tu vida y a sentirte más pleno. El equilibrio entre el trabajo y el ocio es esencial para mantenernos sanos y felices. Si estás buscando nuevas oportunidades laborales, presta atención a sectores que antes no habías considerado. La tecnología y la innovación están en constante crecimiento y pueden ofrecerte opciones interesantes. Aunque no tengas experiencia directa, quizás puedas aportar desde otras áreas. La clave está en mantener una actitud abierta y proactiva. En cuanto a tus finanzas, las recompensas llegan para quienes persisten. Es momento de asumir desafíos y considerar inversiones que puedan generarte ganancias. Puede que estés recibiendo varias propuestas, así que confía en tu intuición para identificar las que realmente valen la pena. Utiliza tus recursos de manera inteligente y eficaz, pensando en el largo plazo y en cómo puedes mejorar tu economía. Es importante que no te dejes llevar por propuestas que parezcan demasiado buenas para ser verdad. Mantente alerta y analiza cada opción con detenimiento. No temas pedir consejo a personas de confianza o a profesionales en el área. Recuerda que una decisión bien informada es siempre la mejor elección. Ahora, hablemos del corazón. El amor es un aspecto muy importante en tu vida, y hoy las estrellas te indican que es un buen momento para fortalecer tus relaciones. Si estás en pareja, dedica tiempo de calidad a esa persona especial. A veces, en la rutina diaria, olvidamos la importancia de pequeños gestos que hacen la diferencia. Una cena preparada con cariño, una nota sorpresa o simplemente una conversación sincera pueden reavivar la llama. Si estás soltero o soltera, las energías están a tu favor para que conozcas a alguien especial. Puede que esa persona esté más cerca de lo que piensas. Mantén los ojos y el corazón abiertos. A veces, las conexiones más profundas surgen en los lugares más inesperados. No tengas miedo de mostrarte tal y como eres, la autenticidad es tu mejor aliado. Es fundamental que dejes atrás los fantasmas del pasado. Las experiencias anteriores nos enseñan, pero no deben definirnos. No permitas que miedos o inseguridades te impidan disfrutar del presente y construir un futuro lleno de amor y felicidad. En términos energéticos, estás en un momento de gran vitalidad. Es como si una corriente de energía fluyera por todo tu ser, impulsándote a actuar y a perseguir tus sueños. Aprovecha esta sensación para avanzar en aquello que te apasiona. Sin embargo, recuerda mantener el equilibrio. Es importante que no te excedas y que escuches las señales de tu cuerpo y mente. Ten presente que, aunque tengas mucha energía, es crucial dirigirla hacia objetivos constructivos. Evita involucrarte en situaciones que puedan distraerte de tus metas o que no aporten nada positivo a tu vida. Puede ser fácil caer en tentaciones o en actividades que solo consumen tu tiempo sin brindarte ningún beneficio real. En tus relaciones personales, procura rodearte de personas que te nutran y que compartan tus valores e intereses. Hoy es un día propicio para fortalecer lazos con amigos y familiares. Puede ser un buen momento para organizar una reunión, una cena o simplemente una charla amena. Compartir experiencias y sentimientos te ayudará a sentirte más conectado y comprendido. Si te encuentras estudiando, este día puede ser especialmente productivo. Tu mente estará clara y receptiva, lo que te permitirá absorber información con facilidad. Aprovecha para adelantar tareas, estudiar para exámenes o investigar sobre temas que te apasionen. No olvides también dedicar tiempo a actividades recreativas que te ayuden a relajarte y a mantener un equilibrio. A lo largo del día, es posible que sientas la tentación de procrastinar o de distraerte con cosas triviales. Las redes sociales, los programas de televisión o las charlas interminables pueden ser atractivos, pero recuerda que el tiempo es un recurso valioso. Planifica tu día de manera que puedas cumplir con tus responsabilidades y, al mismo tiempo, disfrutar de momentos de ocio. En cuanto a las compatibilidades astrales, hoy es un día ideal para conectar con personas de determinados signos. Por ejemplo, los nacidos bajo el signo de Libra te ofrecerán una compañía equilibrada y armoniosa. Con su sentido de la justicia y su habilidad para ver las cosas desde diferentes perspectivas, pueden aportarte nuevas ideas y enfoques. Con los Virgo, encontrarás una conexión especial basada en la practicidad y el sentido común. Podréis colaborar en proyectos o simplemente disfrutar de conversaciones enriquecedoras. Su meticulosidad y atención al detalle complementan tu intuición y sensibilidad. Los Géminis, con su energía y versatilidad, pueden traerte momentos de diversión y aprendizaje. Su curiosidad innata y su facilidad para comunicarse pueden inspirarte y animarte a explorar nuevas áreas. Por otro lado, puede que encuentres ciertos roces con personas del signo de Tauro. Recuerda que no todos vemos el mundo de la misma manera, y las diferencias pueden ser una oportunidad para aprender y crecer. Si surge alguna tensión, intenta manejarla con paciencia y comprensión. Antes de despedirnos, quiero recordarte la importancia de mantener una actitud positiva y proactiva. El universo está lleno de posibilidades, y tú tienes el poder de atraer lo que deseas. No subestimes el valor de tus pensamientos y acciones. Si te ha gustado esta predicción, te invito a suscribirte al canal y darle me gusta al vídeo. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir compartiendo este contenido contigo. Además, si conoces a alguien que pueda beneficiarse de este mensaje, no dudes en compartirlo. Y si deseas profundizar más y obtener orientación personalizada, puedes visitar videntes.com. Allí encontrarás a las mejores tarotistas y videntes, dispuestas a ayudarte y a guiarte en tu camino. Una consulta personalizada puede brindarte insights valiosos y aclarar dudas que puedas tener. También te animo a visitar horóscopodecancer.es y suscribirte a nuestra lista de correo. De esta manera, recibirás directamente en tu bandeja de entrada las últimas predicciones, consejos y novedades relacionadas con tu signo. Mantente al día y no te pierdas ninguna actualización. Que tengas un día maravilloso, cáncer. Recuerda que cada jornada es una nueva oportunidad para crecer, aprender y ser feliz. Confía en ti, en tus capacidades y en el camino que tienes por delante. El universo está de tu lado, y juntos podemos lograr grandes cosas. Hasta pronto, y que las estrellas iluminen tu camino.